hola yo soy vale yo soy sofi y estamos en este vídeo que es verdad o yo parte 2 por favor todas las preguntas que nos mandaron fue hace bastante pero hoy la sacamos a la luz y vamos a ver si su pregunta entró en nuestro vídeo y le voy a decir una cosa muy importante sofia no lo quería hacer porque sofia no se anima a responder las preguntas estás hablando perdón de que sofia hablas estás ahora para las personas que no vieron el vídeo primero de verdad yo te dejo acá una tarjetita para que entres a verlo y después veas la continuación que sería este vídeo o mira este vídeo termina de verlo y andate a ver primero no te suscribas no suscribite hacete miembro si podés porque nos ayuda un montón aunque el contenido va a seguir siendo gratuito así que no te asustes ponerle like compartí comentar porque eso ayuda un montón para nuestra primera meta que son los 100k estamos en camino de los 100k bueno primero vamos a mostrarle por segunda vez miren todo lo que se bajó este fue el que usamos la primera vez miren todo lo que se bajó queda poco queda poquito pero vamos a hacerlo sin limón porque nosotras lo bancamos igual a mí sigo sosteniendo lo mismo no me gusta para nada el pisco totalmente está fuerte para esta hora de la tarde ni te hay tremendo bueno vamos vamos a arrancar bueno directamente nos voy a sacar de acá les voy a decir lo que ustedes me dijeron hace como un año que tengo la duda de cómo hacían para hacer caca y que no haya olor cuando dijimos que no había olor a caca yo tengo un olor conocés a alguien que no tengo olor disculpame porque quiero conocer a esa persona que no tengo olor vos conocés a alguien que no tengo olor no la verdad que no no sé por qué me preguntan eso piensan que no tengo igual tengo un tip o sea el olor va a estar como en aniquilas el olor es otra cosa y el olor aniquilas con anotá a ver y si vos tenés un método mejor que éste déjamelo en los comentarios pero como hacíamos para que para interrumpirme no entiendo déjame que le diga un tip para el olor es encendedor o fósforos entonces cuando vos terminaste fuego 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 que consume eso funciona claro que funciona me lo hacía no necesitarás hacer eso no no necesitarás pero es mi tip hacia vos que hija de tu madre que sos tremenda hija de tu padre de tu madre eso seguimos para tomar verdó yo te era bueno ya dije la verdad en verdad hacen el amor tántrico nunca dijimos que hacemos el amor tántrico dijimos que probamos vamos a decir todo verdad perfecto listo yo digo la verdad no tengo por qué tomar un shot lo quiero decir no hacemos sexo tántrico todo el tiempo pero lo hemos probado funciona lindo o no mi amor muy lindo nosotras pensamos que funciona muy lindo sophie en algún momento dudaste que la relación con valen fuera estable? no, estable no que dudaste? que dudé? no, no dudé el tema de la convivencia que es algo que siempre hablamos y fue un miedo mío cuando arrancamos con la relación que yo tengo esto, tenía esta creencia de que la convivencia arruina relaciones pero no pienso eso hoy, hoy pienso que la convivencia si hace un cierto desgaste pero que es muy importante hablar con tu pareja clave todo el tiempo y poner nuevas reglas todo el tiempo a medida que van evolucionando y creciendo porque además lo que por ahí antes te molestaba ahora no y viceversa lo que antes no te molestaba hoy te molesta como que vas evolucionando y está buenísima la comunicación en la pareja yo también opino igual ¿con cuántas mujeres tuvieron relaciones antes de estar juntas? ¿17? es un montón no se ni idea, tengo que contar uff, no bueno, a ver ¿cuántas son? y más de 13 bueno, un numerazo hermoso bien mi amor lo que pasa es que yo estuve de novia mucho tiempo pero cuando no estaba de novia en el medio los años que estuve de novia fueron... me puse al día ah, muy bien y yo creo que con... ¿cuatro? ¿mujeres? ¿cinco? no más que eso se quedó en 13 porque no quiso contar más porque este video si no se va a hacer muy largo no, porque me olvido también sí, es verdad Sofie, si Valen no se lanzaba en su primera vez ¿tú lo hacías o no lo pensaste esa noche? no yo soy... tímida no es la palabra pero como que no sé avanzar sé que me avancen ¿está bien dicho? sí vos decís que no te hubieses lanzado no, ese primer día no ponele que terminé esa noche yo te digo algo estaba ahí, estaba tomando el sornet no, porque vos eras rara en ese momento Valentina cuando yo la conocí no sabía lo que le pasaba por la cabeza al punto que era cuando empezábamos a salir de joda, de diversión se agarraba unos pedos y no me daba cuenta si estaba borracho o no porque no me daba cuenta les juro por dios disimulaba todo entonces no no me quedaban en el molde pasiva, pasiva, pasiva igual para mí te hubieses relanzado esa noche digo que no para mí sí aceptá que no te resentí la energía no quería ir a tu cuarto y tener cuchicuchi pero no me dejaste clave, ¿no? y tener cuchicuchi ¿alguna vez le mandaron nudes y accidentalmente las abrieron? no sé como no entendí la pregunta voy a tomar un shot yo también no, mejor no bueno, primero vos y después yo no, no, no shot, shot, shot no la entiendo igual a la pregunta como que sería como me parece que si no, tenés a ver como que si no nunca preguntaste como que si nunca o sea, sería como si alguna vez abriste un me fui al córnigo en el mío como no entendemos la pregunta que tenemos ganas de tomar brindemos por el amor, mi amor por el amor calé, calé ¿han pensado en otra persona mientras tienen relaciones sexuales? shot dije shot sabes que estoy haciendo shot y yo no voy a contestar porque realmente lo que estás diciendo en este momento me preocupa shot quiero shot me gustó quiero shot mi amor mirame ¿en quién pensaste? mi amor dale, en serio ¿en quién pensaste? era un chiste mi amor quería tomar en serio era un chiste no sé escríbanme abajo si creen que es un chiste esto que acaba de hacer Sofía ay, no pongas a la gente de la familia en contra mía sí ¿en algún momento se untaron comida en el cuerpo al hacer el amor? no, todavía no creo que no lo hemos hecho porque en ese caso una que yo sé se dedicaría a comer la comida me distraigo se distrae con la comida así que por eso no lo hemos hecho, ¿verdad mi amor? es mucho comida y valentina todo en una es muchísimo ¿hicieron o harían un trío con una fan? nunca digas nunca ¿por qué? ¿por qué no? no sé, nunca digas nunca no sabe, pero contesta sí, nunca digo nunca no, no sé toma un shot no, no, ni loca tomo un shot ¿sí? no, ¿por qué? yo dije nunca digas nunca contesté no, si yo no hubiese contestado tomaría un shot ¿vos por qué querés tomar un shot todo el tiempo? porque no me olvido de la respuesta que diste antes ay, no ¿cuál sería? después de todo este video lo que me espera esta semana no ¿cuál sería tu reacción si ves que intentas ligar con Sofía en tu delante? o sea, si alguien intenta estar con Sofía adelante mío me cagaría de risa porque se acuesta conmigo ¿alguno? ¿qué? tomá lo que dices no sabe, no contesta no sabe lo que contesta ¿alguna vez casi hacen un trío pero después no quisieron? no si estuviéramos en la situación lo hacemos ya no sé no sé bueno, no, no nos pasó igual ¡pa' tomar! ¡tomá! 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 si yo contesto no tengo que tomar vos entendiste mal el juego el peor fracaso amoroso que tuvieron yo soy tuyo ¿cuál? el de la... eso no fue un fracaso amoroso claramente no estaba ella a mi altura claramente eso fue el fracaso el fraca lésbico mejor del mundo ¿por qué hablas de mí? por hablar de mí te tenés que tomar un shot sí, me lo voy a tomar pero yo también tengo uno terrible un fracaso amoroso terrible por hablar de mí tenés que tomar un shot yo tengo un fracaso amoroso terrible ¿cuál? ya sabes quién ¿qué? eso que pensé que estaba enamorada y era un bodoque a veces me siento tan tonta con esa historia sí que yo pensé que estaba enamorada y era alto bodoque ¿la persona? él la persona y él lo que sentía ¿lo que sentías vos? sí ya cómete la maldita naranja pensé que estaba enamorada y nada que ver hasta que te conocía vos y que era excitación era... ay mi amor esto es un asco es feo, ¿viste? perdón carito bro es muy fuerte sí, es fuerte bueno entonces peor fracaso amoroso dale, decilo contalo si no vas a tomar pero no lo estás tomando entonces tenés que tomar no tomaste vos por mí tomaste vos por mí por mandarme al frente no dale, en serio es la ley es la ley Willy ¿como yo? no, contalo no le voy a dar lugar a esa persona en mi canal de youtube sépalo igual duró tres días no importa no le voy a dar lugar y la otra persona porque se va a creer importante no, es que se creía importante y no lo sos te lo dedico yo nunca fingí una llamada para escapar de una cita yo sí yo no yo sí yo no una vez jamás tengo una amiga que me ayudó sí ¿sí? Sofi, ¿extrañaste alguna vez a Alfie estando con Valen? no ¿son adictas a algo? ¿a qué? ¿verdad o chocolate? Sofi no, yo vos no sé yo era muy adicta al cigarrillo y hace un año que dejé ¡eh! ¡Bravo! ¡Chocucho! no, adicción yo no tengo tenía esa la que me quedaba que era el cigarro yo no tengo una personalidad adicta se la llevó toda una pariente mía la adicción sí, malo ¿viste que yo no soy adicta? no ¿no tenés personalidad adictiva? no, no tengo ay, yo sí yo tengo personalidad adictiva a sustancia tengo otras cosas pero eso justo no vino a mi adicta Valen, ¿es verdad que estuviste más enamorada que Sofi? o sea, de Sofi que Sofi de mí creo que cada una tiene su manera de amar ¿no es enamorada, no? no, no de ninguna manera yo soy más demostrativa pero enamorada te aseguro que no tita ¿quién sos? ¡ay! que es así el importante ¡aguetá! ¿qué es lo más loco que han hecho en la cama? el helicóptero lo voy a dejar ahí ¿cuánto duró su relación más corta? una noche ¿no? esos enamoramientos que te crees tipo ese chafe que te crees que va a durar toda la vida el día siguiente sí, garchaste hola, chau sí, total ¿cuándo fue la última vez que lo hicieron? ¿hace tres días? ¿dos días? tres días ¿tres o dos? sí, intenso intenso no, hermano perdón, me fui me fui, me fui mi amor volvemos perdón ¿has sentido celos de sus mismas amigas? no, ¿cuando estaba en sexto grado? no cuando era pequeña pero no, de grande no no, como si hubieran sentido celos de sus amigas con nosotras como si yo sintiera celos de tus amigas y vos de las mías no, qué cosa rara ¿no? no, no, no ¿alguna vez fueron a una playa nudista? sí y nos tuvimos que ir por culpa de Valentina porque yo me asusté se asustó ¿qué viste? porque había uno que tenía la foca muerta y que dije no es para mí esto estaba tomando solas en la playa ahí un chabón así con la foca y suelta dije me voy no es para mí este lugar sería una hermosa experiencia la playa nudista lesbiana ¿cuál de las dos tiene un orgasmo más rápido? ¿todos al mismo tiempo? sí pochita ese simultáneo mi amor, no pero siempre vas a tener voz ¿no? una de más una de más ¿se consideran personas hot? sí ¿por qué no? ¿es verdad, Valen que tenés miedo de que a Sophie le guste un hombre en algún momento? no no tengo miedo como que lo dejo hacer si a Sophie en algún momento le gusta un hombre le va a gustar un hombre y ya y veremos qué hacemos con eso y entre las dos y nada y lo charlaremos o no se irá con un hombre pero bueno, no sé pero tema de ella o sea, digo esto es así como que lo hablábamos el otro día también hay que soltar Sophie me decía hay que soltar pero no se trate de hombre se tratará de en todo caso de personas total la pregunta es si tienen miedo a que me guste un hombre sí no, no tengo miedo a que le guste un hombre si le gusta pobre bueno, está bien más vale que no me guste nombra a tres actrices argentinas que te garcharías un, dos, tres celestes me dejaste en Pampa y la vida me dejaste sola no, no las tenés que nombrar yo voy a tomar un shot mi amor esto tiene cada vez peor gusto no voy a contestar no sabe, no contesta a mí me estás dando más no, no te estoy dando más yo te vi que no estaba sirviendo tanto no, no es verdad mi amor entonces la realidad es que con el pedo que tenemos en este momento en este video me emborraché totalmente yo no sí, entonces les voy a decir ¿qué? ¿qué? ¿qué ibas a contar? ¿qué? 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 ¿qué?